calcio y osteoporosis el calcio es un mineral que todos reconocemos por su importancia en la salud de nuestro sistema ósea dada que hay grandes cantidades de este mineral en nuestro cuerpo sobre todo el que está almacenado en los huesos y en los dientes se le considera un macromineral que necesitamos a diario en cantidades que promedian los mil miligramos el calcio es un nutriente clave para el crecimiento y el desarrollo de los huesos así como para el mantenimiento y la prevención de enfermedades óseas como es el caso de la osteoporosis la cual ocurre cuando la producción ósea es menor que la pérdida ósea a medida que funciones hepáticas serenales se deterioran debido a nuestro envejecimiento natural con la edad la capacidad de convertir la vitamina d en calcitriol disminuye el calcio y su absorción se hace más limitada esto conduce a una mayor expulsión por los riñones y aumentando por supuesto el riesgo de osteoporosis sin embargo la osteoporosis no se limita a personas mayores ya que la densidad ósea en el cuerpo alcanza su punto máximo entre los 20 y los 30 años y a partir de allí continúa disminuyendo progresivamente por eso hoy quiero presentarles este espectacular producto que es Atomy Tereactive Calcium y ahora vamos a ver por qué se llama así Tereactive Calcium vamos a ver sus principales características y sus beneficios para todo este tema de nuestro sistema ósea lo primero que vamos a ver es que Atomy Tereactive Calcium tiene una formulación compleja de tres tipos de combinación de calcio y también ingredientes funcionales que ayudan a fortalecer nuestra salud ósea con una ingesta de calcio alrededor de 400 miligramos por día esta funcionalidad compleja es porque tiene un contenido uniforme de seis tipos de nutrientes nuestro suplemento tiene calcio magnesio vitamina d vitamina k cobre y manganeso y para el caso específico de calcio tiene tres tipos de calcio tiene calcio de algas marinas citrato de calcio y suero de calcio que es fermentado científicamente y también hay una proporción ideal en este suplemento una relación de mezcla de 2 a 1 entre calcio y magnesio que promueve una adecuada absorción vamos a ver las características de estos seis tipos de nutrientes esenciales que tiene nuestro Atomy Tereactive Calcio la primera es el calcio como tal el calcio necesario para la formación de huesos y dientes también para el mantenimiento de la función nerviosa y muscular y la coagulación normal de la sangre el magnesio es un mineral que proporciona energía y ayuda a fortalecer tanto la función nerviosa como la función muscular la vitamina d ayuda a absorber el calcio y el fósforo y reduce ese riesgo de osteoporosis la vitamina k ayuda a la coagulación normal de la sangre y también contribuye a todo el tema de la formulación ósea el cobre es otro mineral que es necesario para transportar el hierro y para proteger las células de los radicales libres y tenemos el manganeso que es un mineral necesario para la formación de huesos y para la generación de energía entonces Atomy Tereactive Calcio contiene estos seis tipos de nutrientes esenciales todos relacionados con nuestro sistema ósea pero hay más Atomy Tereactive Calcio contiene tres tipos de combinación de complejo de calcio el primero es el calcio de algas vegetales que se utilizan algas vegetales islandesas que tienen excelentes minerales marinos también tenemos que la estructura del calcio de algas de algas vegetales es bien particular porque tiene una estructura porosa en forma de panal que permite su fácil digestión y su fácil absorción también el citrato de calcio ese aquel que contiene también nuestro Atomy Tereactive Calcio y este citrato de calcio aligera la carga de digestión y tiene una alta tasa de absorción en el cuerpo entonces permite que se absorba de una manera adecuada en nuestro cuerpo y por último está el suero de calcio el suero de calcio que tiene nuestro suplemento se obtiene a través de la centrifugación de la leche y se absorbe más fácilmente al centrifugar entonces estas son otras tres características son tres tipos de combinación de complejo de calcio que tienen nuestro suplemento Atomy Tereactive Calcio por eso de allí se deriva su nombre la característica que tiene nuestro suplemento es que tiene una excelente relación de mezcla ideal de 2 a 1 porque son 400 miligramos de calcio por día y 225 miligramos de magnesio por día esto facilita la digestión de todo este sistema de calcio en nuestro organismo pero hay más nuestro Atomy Tereactive Calcio tiene suplementos tiene sus ingredientes que fueron seleccionados seleccionados de una manera cuidadosa cuáles son estos pues imagínense que son muy especiales porque por ejemplo el gaseopapi es un nombre bien particular es una planta de origen oriental es muy valiosa como recurso medicinal herbal allí en Corea y sus componentes tienen muchas propiedades por ejemplo mejoran el sistema inmunológico y la función hepática y también ayudan a controlar los niveles de azúcar en la sangre también se sabe de su eficacia para tratar la osteoporosis y la artritis reumatoide y también esta planta proporciona una mejora notable en el tema de la resistencia física otra que si es más conocida la semilla de cártamo de esta cártamo es una planta cultivada en países cálidos de la cual se extrae de su aceite que es vegetal y el 45% de las semillas de cártamo están compuestas de grasa un 20% son proteínas y un 33% son fibras y el aceite vegetal que se extrae de estas semillas es muy rico en ácido linoleico que es básicamente omega 6 y también es una valencia fuente de vitamina C y de vitamina K otro ingrediente es esta planta es la tosaja es una planta oriental esta planta tiene una particularidad y es que crece absorbiendo nutrientes al enredar malezas cultivos y árboles pequeños y es excelente para fortalecer los huesos y en particular para aquellas que tienen un dolor frecuente en las articulaciones y en la espalda gracias a sus ingredientes que fortalecen el sistema ósea que es bien específica para tratar todo el tema de articulaciones y para tratar el tema de los huesos otra planta medicinal bien particular es la uoseul esta es una planta medicinal oriental que contiene calcio como su ingrediente activo y es esencial para aliviar dolores articulares también contiene saponinas las saponinas son compuestos orgánicos que se utilizan para ganar masa muscular y además tienen propiedades excelentes excelentes tiene propiedades antiinflamatorias antioxidantes y antimicrobianos y por último tenemos este hongo que es el hongo chaga este hongo su extracto es obtenido de esa planta que tiene un potencial antioxidante antibacteriano antialérgico y antiinflamatorio y este hongo en particular se destaca por su capacidad para estimular el sistema inmunitario y promover el bienestar además de que es muy útil para evitar la presencia de agentes patógenos en el cuerpo y también es un regulador de los niveles de glucosa entonces estos subingredientes estos cinco subingredientes que tiene nuestro átomo y triactivo y calcio están todos orientados cuidadosamente seleccionados para tratar específicamente todo este tema de dolores articulares de fortalecimiento de los huesos de fortalecimiento de músculos con propiedades antiinflamatorias antimicrobianas antioxidantes antialergénicos bueno en fin es un grupo de sus ingredientes que lo que permiten es fortalecer este super suplemento que es nuestro Atomy Reactive Calcium que también está certificado ¿Qué certificaciones tiene? tiene esta certificación que ya la conocemos es expedida por el Ministerio de Seguridad Alimentaria y Farmacéutica de Corea de Sur es una certificación como Alimento Inclusional Salud también está por supuesto la certificación GMP en donde se certifican las buenas prácticas de fabricación y que se cumplió un programa eficaz de seguridad alimentaria y nuestra certificación de calidad de Atomy que allí lo que garantiza es que se utilizaron excelentes materias primas se cumplieron estrictos estándares de uso de tecnología optimizada y de control de calidad también que se fabricó este suplemento en instalaciones seguras y algo muy importante y es que se le realizaron inspecciones allí en sitio a través de agencias externas que hacen esta labor de certificación entonces nuestro Atomy Triactive Calcium tiene las mejores certificaciones internacionales que dan cuenta de su calidad óptima ¿Cuáles son los beneficios de este producto de este suplemento nutricional funcional? pues bueno tiene que ver con la salud ósea por supuesto para personas que requieren complementar con calcio todo su tema de salud ósea también para personas especialmente las de tercera edad que tienen huesos débiles que por su edad ó también por su condición especial requieren calcio reforzado para fortalecer estos huesos debilitados también para personas que han sido diagnosticadas con carencia de calcio que requieran aumentar su ingesta de calcio para reducir riesgos como los de osteoporosis por ejemplo nuestro suplemento también está diseñado para personas que requieren una mejor absorción de calcio para fortalecer todo su sistema ósea y también para aquellas personas que tienen alimentación irregular que consumen demasiada comida instantánea comida chatarra y que requieren mejorar su suplementación una suplementación nutricional y también por supuesto como control fisiológico ¿Por qué? para personas cualquier persona de cualquier edad que requiera energía que quiera fortalecer su función nerviosa y su función muscular entonces es un suplemento que en realidad le sirve a todo el mundo es un suplemento de categoría excepcional ¿Cuál es la presentación? viene un frasco de 180 tabletas y se recomienda una tabletica tres veces al día su costo en la tienda de Corea la verdad es relativamente económico es de sólo 17 dólares así que anímense vale la pena adquirir este espectacular producto para los socios si aún no eres socio puedes contactar con la persona que te recomendó este video y allí vas a encontrar una posibilidad de acceder a una cantidad impresionante de suplementos nutricionales de primera calidad bueno esto fue todo por hoy en este corto video recuerden que si aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube aquí está el enlace y si estás aquí viendo este video pues te recomiendo que te suscribas para que recibas información de calidad información que nos va a permitir llevar todos estos suplementos a todo el mundo para que los conozcan muchísimas personas de pronto tú conoces personas que requieren algunos suplementos en particular específicos pues bueno esta es la oportunidad para que le comentes del canal de los videos puedes compartir los videos con tus amigos con tus conocidos aquí siempre estarán disponibles nos veremos en una próxima oportunidad y allí tendremos un nuevo suplemento nutricional para que lo conozcas para que lo recomiendes muchísimas gracias por su atención